Todo comienza con Timmy y sus padrinos mágicos en el parque Dimsday. Estos están ayudando a Timmy en el paracaidismo, y aunque este piensa que sus padrinos mágicos estarán siempre para protegerlo, Cosmo lo deja caer, ya que él y Wanda encontraron a un bebé, dejándolo de lado durante todo el día. Y cuando Timmy les pregunta por qué han estado tan distraídos, esto le responde que ellos quieren tener a un bebé, pero para los seres mágicos no es tan sencillo, pues no pueden tener bebés cuando estos lo desean. Y todo se debe a que cuando Cosmo nació, fue un dolor de cabeza, por lo que se prohibió tener bebés, por miedo a que apareciera uno igual a Cosmo. Así que Timmy decide pedir que tengan un bebé, en eso Jorgen trata de impedirlo, pero al no estar en contra de las reglas, Timmy termina pidiendo el deseo. La sorpresa llega cuando el que queda embarazado es Cosmo, pues en los seres mágicos los hombres son los que tienen al bebé.